No voy a ir No, madre Quería salir Pero ¿Qué me tendría que pasar? Eso que dice Sigue corriendo No 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 No, no pasó La Ay, mamá ¿Qué me fue? Me asusto, parecen como Slenderman Voy para que trato Venga, mira tan rápido No No No, 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 no 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 Toma el arma ¡Copata! ¡Choco te dijo! ¡Me soñamos todo el día! ¡Me mata un pájaro! ¡Me mata un pájaro! ¡Paparón! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!